Y finalmente, a pedido de todos los televidentes de La Señal Fútbol, un regreso muy esperado por todos nosotros. Carlos, y José Luis, ¿dónde está? En Mar de Plata con Rasita, es lo que hay. Bueno, estábamos con Claudio, organizamos una fiesta para hacer un encuentro con José Luis después de tanto tiempo. Me llama, me dice, no venís. Él es así. Hoy le trajimos a Artemio, trajimos a Hugo, a todos los que querían hablar de fútbol, a Capanga, a Carlitos Raimundi, que estamos muy bien, el Lobito está muy bien. Y no estaba Ponsico. Y bueno, vos viste cómo es esto, ¿no? Él dijo, hay mucho tripero acá. Me pianto. Me pianto. Hace frío en Mar del Plata a esta altura del año. Sí, bien gimnasia, arrancó bien. Me arrancó bien. Arrancó bien. Vamos a ver cómo nos va por estas horas, cuando esté saliendo este programa. Muy inteligente Troglio en la primera fecha del campeonato con Ríver, en el bosque, con lo que significa jugar con el equipo del ascenso. Continuó. Claro, jugar con el equipo del ascenso. Una dinámica parecida, sí. Eso fue beneficioso. Demuestra también Troglio que entendió lo que significaron los años de gimnasia en la B nacional. Y también lo que significó regresar a la primera división. Digo, le dio jerarquía a un equipo que peleó tal vez el campeonato más competitivo del fútbol argentino. Claro, había una cosa en ese sentido que vos decías el otro día, que es importante. Si aprovechás la B, te deja afinadito. Te deja, le tenés que dar otro volumen de tres cuartos para adelante en términos de técnica. Pero te deja, si vos sabés cerrar en el fondo, bueno, Boca, le falta defensa. Un dato estadístico. ¿Quién lo defiende a Boca? Marín, lateral derecho de Boca. Estamos hablando del 4 de Boca. Cuatro caños se comió en la bombonera. No es un dato menor. No, no, es un brillanteo. No es un dato menor porque en otro momento... ¿Se acabó el ciclo de Bianchi? Es Carlos Bianchi. Tiene espalda. Es Carlos Bianchi. El tema es hasta qué punto Carlos Bianchi quiere continuar. No con un Boca que es perdedor. Porque este Boca que estamos viendo, que es la continuidad del año pasado, más allá que hay algunos nombres, que tal vez tengan presencia, el Cata Díaz, el Gago, que todavía no debutó, Gigliotti. Es un equipo perdedor. Y esto no va en desmedro de lo que significa Boca, ni mucho menos. La hinchada, la gente. Ahora, en beneficio de José Luis, perdedor, dos campeonatos después de salir campeón con falsión. Y sí, debemos decirlo. Pero fíjate que los tiempos en el fútbol argentino cada vez son más cortos. Son cortos. O sea, Falcioni que fue campeón en el 2011, finalista de la Copa Libertadores en el 2012, campeón de la Copa Argentina en el 2012, parece ya una cuestión casi de nebulosa, lejana. Porque el fútbol argentino es vertiginoso como pocos a nivel mundial. ¿Esa vertiginosidad se lo va a comer a Newells, Carlos? Creo que no, porque Newells tiene una estructura histórica. Creo que el gran acierto de Newells como institución, luego lo que podemos llamar la reinstitucionalización en la elección del 2009, cuando se va López, asume la nueva dirigencia, tiene que ver con, bueno, nos vamos a retroalimentar. Queremos ser Newells nuevamente. Fíjate que se va el Tata Martino, llega Alfredo Berti como entrenador, primera experiencia, pero Alfredo Berti es un hombre del club, sigue el Galgo de Soti en el club, sigue Iván Gábrich en el cuerpo técnico. ¿Esto qué quiere decir? Es una estructura institucional la que está detrás de Newells. Más allá de un técnico con su cuerpo que se va. Es otra cosa. Es otra cosa. Tiene que ver, bueno, cómo nos paramos nosotros como institución. Ojalá, porque le hace bien esa escuela de fútbol a la Argentina. No vendría bárbaro, ¿no?, que los clubes recuperaran ese... ¿River va a recuperar esa escuela? Ramón es el indicado para recuperar esa línea histórica. Qué tema, ¿no?, porque River entra dentro de esa nebulosa y vertiginosa, ¿no?, esa metáfora. Tiene una tradición, pero necesita tantos resultados inmediatos que no le dan tiempo a desarrollar la tradición. Fuiste a la cancha el otro día. Vos viste que era el 9 de River, que era el centro delantero de River, un chico que debutaba. El hijo del Cholo Simeone. El Chilo Simeone, sí. Digo, si algo le sobró históricamente a River, son delanteros. Es caudal ofensivo. Hoy lo que padece River es una carencia importante de hombres de punta. Es llamativo, pero es real. Uno puede entenderlo desde el trabajo de divisiones inferiores y también desde un cuerpo técnico que evidentemente no ha planteado bien en lo estratégico la conformación del plantel. Digo, lo tiene que ir a buscar a Mora. River lo tiene que ir a buscar a Mora. Mora, cuando Mora ya estaba nuevamente en Portugal, lo anota Gabriel Auche, casi como una apuesta a ver si tenía recepción desde el propio jugador y de su representante. Y termina jugando con Andrade, un chico en las divisiones inferiores, con Gio Simeone. Está esperando a Teo Filo Gutiérrez, claro. Entonces es llamativo. Me parece que no es en este caso Ramón Díaz ni Daniel Pasadela lo que están buscando un reencuentro de River con sus fuentes. Claro, están muy urgidos por el resultado inmediato. ¿Dificulta tener a Teo en el vestuario? ¿Va a pegar un tiro al preparador físico? ¿Qué piensa hacer ese muchacho? ¿Volvió mejor o está en otro? Tendría que... A ver, lo que he hablado con algunos compañeros, gente con la que estoy trabajando ligada a River, te marcan que todavía está marcando un poco el... Está viendo la cancha. Está viendo dónde está. No se hizo el loco. No, todavía es un muchacho muy particular. ¿Vos sabés que yo fui el primer periodista que habló con Teo Filo Gutiérrez en la Argentina? Ah, ¿y qué tal? Es muy difícil comprenderlo. O sea, esta cuestión tal vez del acento colombiano es... Sí, pero tal vez las ideas son diferentes. Es muy difícil. Aparte un muchacho muy singular en su trato, particular. Te voy a contar un chisme. A ver. Él vivía en el mismo edificio que Giovanni Moreno, colombiano también. Sí, sí. Giovanni un ser encantador. Claro, un tipo tranquilo, educado. Pero aparte un tipo bárbaro, un tipo que con el cual podías charlar tranquilamente. Aparte tenía algo muy interesante que es que los pibes después del entrenamiento, después de la práctica, lo esperaban a la salida del vestuario y se quedaba hablando con los chicos, firmando camisetas, firmando pelotas, ¿no? Un tipo muy dado. Pero él iba al entrenamiento en el coche de Teó Filo Gutiérrez. Hasta que un día Teó Filo Gutiérrez le quería cobrar el transporte. Es increíble, es impresionante. Estamos hablando de contratos muy, muy importantes. Muy loco, muy loco el Moreno. Bueno, te estoy dando marco de lo que está... el personaje. Claro. El personaje. Alguna vez me contaba Miguel Ángel Russo, en una entrevista, ya fue en el año 2011, que de proponérselo, era un jugador para el Real Madrid. De proponérselo él. Le falta un poco de... De proponérselo él. Pero también tenemos que comprender algo. El jugador muchas veces está condicionado, no por su condición per se, sino también por sus influencias que tiene. Y lo digo, por ejemplo, estamos hablando de delanteros de River, Funes Mori. Funes Mori tiene como representante al tío. ¿Y por qué digo esto? El representante de Teó Filo Gutiérrez es Efraín Pachón, el tío. Digo, a veces cuando la familia... Incide. Incide en forma tan fuerte... Sí, sí, estoy de acuerdo. Con futbolistas que, en algunos casos, como el de Funes Mori o el caso de Teó Filo Gutiérrez, hay muchísimo dinero en danza, pero muchísimo dinero. Hay cuestiones que por ahí se extranimitan. ¿El público de River no lo quiere a Funes Mori? No, definitivamente. ¿Lo rechaza? Definitivamente. ¿Por qué lo rechaza? Creo que hay una cuestión de construcción mediática que incide en el gusto del socio y de Ninja de River sobre Funes Mori. ¿Se entiende? Lo llevan de las narices. Lo llevan de las narices a esta cuestión de decir, no, Funes Mori es malo. Si vemos los números de Funes Mori, el número frío, el número estadístico, los números no son, vamos a decirlo, flojos. No están por debajo del resto de los delanteros de River. Digo, es un jugador en formación. Es un jugador que estuvo sobrevaluado en algún momento. Y acá comienzan a tallar otro tipo de cuestiones que tienen que ver con cómo se lo educa, o cómo se lo, más que cómo se lo educa, cómo se lo orienta desde nuestra profesión a los hinchas. Porque un día se dice que Funes Mori cuesta 20 millones de dólares y el Inter lo va a poner. Claro. Y Ninja dice, ¿qué pasa que no hace goles? ¿Qué pasa que este hombre le vale 20 millones de dólares? No, no, mete goles. Se lo derra debajo del arco. Sí, sí, sí. Entonces es una cuestión de orientación por parte del periodismo, del potencial del jugador. Porque, como vengamos, un jugador que no hizo divisiones inferiores, y eso nadie lo dice, ninguno de los dos hermanos Funes Mori hicieron divisiones inferiores, directamente de reserva primera. Con una historia muy singular, porque se formaron futbolísticamente en Mendoza de chicos, fueron a los Estados Unidos, con lo que significa un jugador formado en los Estados Unidos. Fueron a Inglaterra a probarse, rebotaron, estuvieron viendo por Europa si lo podían meter de infantiles, rebotaron, llegaron a River. Eso no te lo cuenta nadie. Entonces, ese futbolista que tiene grandes condiciones, porque si una virtud tiene Funes Mori, es que juega, debe ser tal vez el delantero argentino de nuestro medio, que mejor juega sin la pelota. Es un hombre que para crear espacios... Sale por los costados. Para crear espacios... Yo eso lo he visto. Me alegra que lo... Es un jugador muy inteligente, muy inteligente. Hace un ratito... Pero claro, esto tiene que ver con la formación de un futbolista. El Piojo López, que yo lo vi debutar una tarde frente al Esportivo Español en el año 92, es otro futbolista sin divisiones inferiores. Mirá el ejemplo. Piojo López le costó un año entero jugar un partido titular. Un año entero. Y Racing, convengamos que no tenía mucho. Cuando es titular, le va a costar dos años y medio más con puteadas de todos los colores, hasta que Daniel Pasarela como técnico de la selección argentina lo ratifica. Cuando le dan confianza después de cuatro años, porque tuvo que esperar del 92 al 96, explota lo que podemos llamar el mejor momento de Piojo López. Pero tardó tres añitos y medio, cuatro. Y en tiempo de fútbol argentino son ocho campeonatos. En el caso de Funes Mori, imagínate la surgencia de River, decimos River que desciende. Por eso me parece que... La falta de tiempo, la urgencia. Es la necesidad, por parte de los comunicadores, de orientar en forma correcta a los socios y a los hinchas. Hace un ratito, cuando se despedían los amigos de Mesa de Periodistas, vos decías San Lorenzo. Hay que prestarle atención a San Lorenzo. Porque San Lorenzo es una institución que... ¿Qué pasa ahí? ¿Tiene él y puso la guita? No, no pasa por la guita. Están usando mejor las inferiores, compraron bien. ¿Cuál es el misterio? Cambiaron la cabeza. ¿Y sí? ¿Cuál es la clave? Cambiaron la cabeza. La clave. Cambiaron la cabeza. Y eso es interesante como ejemplo. Y lo puedo contraponer, por ejemplo, con Racing. Con dos clubes de características similares. San Lorenzo, Racing. Un lindo plantelino, no despega. Sí, pero tiene que ver con... Vamos con San Lorenzo primero y después... Dale. Te explico lo de Racing. Sí, sí. Que los televidentes de Racing se queden, que son muchos, para conocer el misterio de la cadena. Y después me dicen cosas, los televidentes de Racing, pero no importa. En el caso de San Lorenzo, San Lorenzo estuvo en la B nacional 55 minutos. En el año 2012. Última fecha, San Martín de San Juan. Bueno, Seval, que era el presidente de aquel momento. Y recordemos cómo se va. Sí. ¿No? Todas las circunstancias, ¿no? La reunión de socios. Cuando llega... Hasta se habló de un golpe de Estado. Se habló de un interna. Motorizado por el mundo del espectáculo. Es decir, es una interna muy fuerte. La salida de Caruso Lombardi. ¿No? La promoción con el Instituto de Córdoba. No importa, no importa. Llega Marcelo Tinelli, se llega su gente, ¿no? San Lorenzo es un club que es muy complejo, puertas para adentro. Muy complejo. Para darte un dato, Gabriel, es el club que tenía la mayor cantidad de juicios civiles en la Argentina. Para el año 2011. Esto quiere decir empleados. Sí, sí, sí. Entonces, personas que vos no ves, que son parte de un club, bueno, la mayor cantidad de juicios la tenía San Lorenzo Alvaro. O sea, un maltrato con el sindicato, una falta de... UTEDIC, por ejemplo. Un juicio con UTEDIC que puede llegar a ser terrible. Claro, porque además cuando te sentás a hablar con UTEDIC, UTEDIC entiende. Si tenés juicios es porque no te sentaste a hablar. La cuestión es que San Lorenzo lo que te decía en relación de esta cuestión de cambiar la cabeza, tiene que ver, por ejemplo, no llegan más jugadores a préstamos sin opción. ¿Cómo zafamos una situación difícil? Piensan muchos dirigentes, como la que vivió San Lorenzo con el promedio del descenso. Intentamos traer buenos jugadores o que tengan cierto cartel. Y después vemos, claro. Y después vemos qué onda. San Lorenzo en este momento solamente adquiere jugadores, en el caso de Manuel Más, que pagó los 8 millones de pesos que le pidió San Martín de San Juan. Pagó Cauteruccio, un gran jugador, un buen delante, dando resultados. Ya dio resultados a Quilmes, a Tenti. O si no, sí o sí son jugadores a préstamos pero con opción. Y no es un dato menor porque el fútbol argentino, donde a veces es difícil rascar una moneda para comprar a un futbolista, tener una opción de compra lo que te garantiza es justamente la posibilidad de formar un plantel estratégicamente pensado a futuro. Porque si el futbolista anda bien y no tiene opción, tenés que negociar el dinero después. También se observó en el armado del arco y la línea de cuatro. El arco no se orientaron por los nombres, sino por el rendimiento. Eso también es importante a la hora de diseñar. Pensaba cómo será el vestuario de Argentino Juniors con Migliore, Caruso Lombardi. Una situación muy intensa. Y lo que sucedió, ¿no? Falta que lo inviten al Rafa para charlar y tomar el café. Pero sigamos. Y en el tema de Racing, para no olvidarnos de la academia, es un caso al inverso. Estamos hablando de un gran potencial económico que es el que se está plasmando todos los años en relación con la conformación de los planteles. Y vos hacés la lista de los jugadores que llegaron al Racing. Del 2010 en adelante son nombres muy pesados. Muy importantes. Son nombres... A veces han armado Dream Teams. Desde aquel momento que llegó Auche, Bieler, Rafael Ayala... Y qué sueldos, qué sueldos. Los mejores del fútbol argentino. Pensá que sacando Juan Román Riquelme, que tiene un contrato que estamos hablando de otra dimensión, el contrato, los dos contratos más importantes del fútbol argentino estaban en Racing. Y los tenía Mauro Camoranesi y los tenía Sand. Estamos hablando de que Racing paga muy bien y trae nuevos valores. Ahora, me parece que... Y acá parafraseando al maestro José Luis Poncico, hay gente en el mundo de Racing muy importante que está haciendo el curso dentro de Racing, lo que obviamente complica la situación. Y no estamos hablando de gente menor, estamos hablando del presidente, de Gastón Coborno. Estamos hablando de un manager. Porque Racing tiene un manager con mucha presencia, que es Roberto Ayala. Yo te digo, Gabriel, Ayala jugó en River, jugó en el Nápoles, jugó en el Milan, jugó en el Valencia, jugó tres mundiales, fue capitán de la selección argentina. Y declara públicamente que el equipo, siendo jugador con casi 20 años de primera división, que más le cortó fue Racing, contratarlo como manager de esa institución es llamativo. Hay un cambio de divisiones inferiores. Racing lo que tuvo también, y esto es mérito de Juan Barbas, que fue despedido Juan Barbas, es una enorme cantidad de jugadores, terrible, pero tiene que ver con la gente de... Escuché una teoría, que no tiene mucho sentido, pero está buena para reflexionar, asentada en Racing, con origen en Colón, de Santa Fe. ¿Sabés qué? ¿Cuál es el comentario? Están cómodos. El comentario es ese. Saben que acá ganan bien, cobran en términos, no van a tener problemas, no van a tener problemas legales, hay una exigencia normal porque tenemos cuerpos técnicos razonables, no hay una locura de cuatro turnos, digamos, y... Cobran. Necesitan tener un poco más de hambre y no en un sentido cruel, de gloria. ¿Vos sabés qué? Necesitan no afirmarse tanto en la economía personal y familiar, sino desarrollar. A mí cuando me lo explicaron, sobre todo gente de Santa Fe me lo decía, digo, puede ser, pero me cuesta arrancar por ahí para un análisis. Los jugadores de Colón la pasaron muy mal, pero muy mal, y esto no fue de dominio público, cuando perdieron el clásico de unión a puertas cerradas. Sí, claro. Porque si bien fue a puertas cerradas, su unión ya estaba descendido, Colón no jugaba por nada. Ganó el primero y el último del ciclo de unión a primera. Yo no recuerdo eso, sí. Los hinchas de Colón vivieron muy mal justamente cierta desidia de sus propios jugadores en relación del clásico. Sobrando los partidos. Claro. La pasaron realmente muy mal, fue de dominio público. ¿Se puede dar eso en Racing? Porque yo siempre digo, bueno, pero llegas a la primera de Racing. Racing es un club muy singular. Racing ha perdido, y esto me hago cargo con lo que digo, esto me ha causado muchos problemas. Racing ha perdido identidad. Pero ha perdido, tal vez haya sido una institución en la Argentina que más identidad haya perdido. Y esto no es un tema menor. Puedo decir, con no de silencio. Más que boca, porque mirá que boca tener a Macri es. Mucho más. La institución más popular de la Argentina, con el dirigente más conservador de la Argentina. Gabriel, te voy a decir algo. Para, te voy a decir algo. Y esto es un chisme entre nosotros y si lo vamos a hacer público ahora. Ahora, Mauricio Macri, durante sus primeros años de gestión municipal, atendía a una sola persona en cualquier momento. ¿Sabes quién era? A ver. Fernando Marín. Yo. Fernando Marín que fue el gerenciador de Blanquiceleste Sociedad Anónima y el principal, el principal responsable de la pérdida de identidad cultural del Racing Club de Avellaneda. Oiga, ¿no hay algo de eso que igual se sostiene en la hinchada? Claro. A ver. Porque la gente de Racing a mí me hace vibrar igual. No, está bien. Racing es una pasión popular como pocas. Pero me provoca pasión popular como pocas. Pero también ha cambiado su... A ver, Racing en una institución donde estuvo 35 años sin ser campeón. Y lo he vivido muy de cerca. Y la hinchada de Racing, si bien deseaba el campeonato como ninguna otra en la Argentina, tal vez la de gimnasia justamente es una cuestión, exigía jugar bien. Exigía buenos futbolistas, futbolistas con buen pie. Hay una cuestión clara. O sea, los ídolos que han trascendido desde todo ese... De esos 35 años y que han quedado en el imaginario de los hinchas de la academia, son tipos con buen pie. Se ha entrado en un ciclo como venga. Y hay una cuestión, ¿no? O sea, cuando la hinchada de Racing hace más de 10 años, cuando sale el equipo a la cancha, canta, aunque gane o pierda, no me importa una mierda, ya marca que hay una cuestión en relación, no importa lo que hay dentro del campo de juego. Cuando hablamos de esta cuestión de la ruptura cultural de los hinchas de Racing con lo que es la historia propia del club, lo que ha logrado Blanqui Celeste y Sociedad Anónima es instalar eso. Es instalar fuertemente eso. Me decía, Carlos, bueno, sin público, visitante, ¿no? Lo que se dio en el partido. Es una situación extraña. Y nos queda la selección. Para, para. Porque, Borón, 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 para Monetti y la selección. Es más, yo pienso, tenemos que llegar al 2014 con... Te mandé un mensajito en el texto del otro día. Monetti, Rinaldo, Razzic. Esos son los tres que van a tener. Mira. Pasa que Razzic todavía lo tiene que demostrar. El arquero Monetti me parece que sí. No lo convoca en algún momento Alejandro Sabela. Que lo respaldo a Sabela. Y esto seguramente... No, no, está jugando bien a Argentina. Argentina, después de muchos años, te puede gustar o no... No, no, la verdad hay que decirlo. Lo que plantea. Le encontró una vuelta. Le encontró una vuelta. Pero lo de Monetti en particular. Digo, si Monetti no es convocado a la selección argentina, siendo el jugador de gimnasia. Atente al dato. Es porque hay una animosidad. Que no esperen que lo traslade a otra institución. Ah, aunque se vaya a Europa o se vaya a la institución de la Argentina. O hay una animosidad antes hacia el jugador, o hay una animosidad hacia la institución. Porque si no, es incomprensible que no haya sido convocado. Digo, en el fútbol argentino hay dos arqueros de diferentes características, de diferentes generaciones, que están a un nivel altísimo. Uno es Sebastián Saja, el otro es Monetti. Ataja Romero a la selección argentina. ¿Puedo dar una explicación? Dentro de lo que es la Asociación del Fútbol Argentino, se prioriza algo que dejó instalado Carlos Bilardo hace muchísimos años, que es la jerarquía internacional. Es una frase que la podemos discutir, con José Luis acá la hemos discutido muchísimo, pero hay que tener jerarquía internacional, y Romero ataja a los juveniles de la selección argentina, desde que tiene 15 años. Sí, eso en las inferiores, en la selección argentina. Claro. Entonces, se prioriza ese conocimiento que tiene Romero. Ahora, lo vemos en el arco de la selección y decimos... Diego tenía bien caracterizado a Orión, y lo creo que es su gran arco, pero guarda, vos no podés lesionar un pibe en un entrenamiento. Un compañero. No podés lesionar, además, un pibe en un entrenamiento. Un compañero. Porque vos no estabas peleándose con Clemente Rodríguez, vos estabas peleándose con... Compañeres. Vamos, vamos a hacer... Ahora, querías... Seamos claros. Es para leche. No, no. Eso no existe. Y eso de que me la pisan y no me la pueden pisar, porque tengo tantos años... Es para leche. No me jodan las pelotas. Digamos las cosas como son. Y si nos queda el tema del público. Yo sufro viendo... Pero sufro aún como local. Veo el costadito ese vacío y digo, ¿para qué? Si podría haber un contraste. Está bueno. El otro color, la dimensión del canto, el contraste. Y además... El espectáculo así. A ver, corregime, Carlos, vos que... Venís estudiando el tema. Los últimos líos se armaron entre... Propios. Las hinchadas. Porque ha cambiado... No con la otra. O entre la policía y la hinchada, pero no con la otra hinchada. No, no. Ha cambiado el... Vamos a decirlo de alguna forma, la lógica, la violencia. Claro. La violencia tiene que ver con la enorme cantidad de dinero que se maneja en el fútbol, que manejan los clubes, y viene inquistada la barra. Esto está claro. Digo, la Asociación del Fútbol Argentino tiene que dar una solución valedera. Valedera. Porque lo que se ha inventado hace horas nada más en el Estadio de Huracán de Corrientes al generar una entrada para público imparcial... Ah, yo puedo ir de ahí a esa tribuna. Usted es imparcial. Yo de la cancha tomo sol. No, en la entrada, como no... A ver, esto tiene que ver con la seguridad. Cuando se organiza la seguridad en los estadios, cada cancha tiene asignada una tribuna que se considera visitante. Sí. Por ejemplo, el otro día que estuve en Córdoba, en el Mario Alberto Kempes, una cabecera estaba clausurada y no había hincha de Sarmiento. Eran dos hinchas talleres, pero estaba clausurada porque se destina... ¿Cuál traje como dirigente de Sarmiento? Se destina para público visitante. Entonces es muy llamativo. Y bueno, ¿por qué está clausurado? Bueno, porque ya es una disposición de la Asociación del Fútbol Argentino y los organismos de seguridad pertinentes. Es una locura. Es una locura. Porque podía estar más cómodo el público, porque podías tener otra visión, porque tenías la idea de esa cabecera. Es una gilada. Ahora, el público independiente fue a Corrientes. ¿Cómo uno va a acompañar independiente en este momento? ¿Cómo uno lo va a acompañar? La Asociación del Fútbol Argentino no habilita esa cabecera donde estuvieron los hinchas visitantes. Entonces, la manganeta es generar un nuevo espectador en él. La venta de la entrada... La venta de la entrada... La venta de la entrada que la va de imparcial. Claro, es imparcial. Una locura. Es el parche continuo. Y vas con la camiseta suplementaria. Pero acá hay un tema... Acá hay un tema que tiene que ver con el... La referir, dice Claudio. No, yo soy hincha del Línima. Vamos, Gómez, vamos. Esa banderita. Bueno, vos sabés que en la época de Castrillo y Castrillo eran aplaudidos en muchas canchas cuando salían las canchas. Pestarino y Nimo eran aplaudidos. Ovacionados. Bueno, Nimo porque era un showman. Guillermo o Nimo era... Era un showman. Sí, pero era ecuánime. Jugabas tranquilo. Con Nimo y con Pestarino jugabas tranquilo. Bueno, no sé. Estábamos hablando... Que Dios lo tenga en la realidad con Guillermo. De otra perspectiva, no desde los cuadros grandes. En relación con esta cuestión, no es una vuelta de tuerca a Tazotra y no hay una solución. Es una cosa vergonzosa. Y lo que me parece a mí... No se confía en la gente. Uno, uno y dos, algo que estamos discutiendo... Se piensa que el público está representado por cuatro tipos que se tiran tiros. Algo que estamos discutiendo muy a fondo acá en la Señal Fútbol y también en el espacio de la Señal que tiene que ver con el negocio de la seguridad. O sea, cuando discutimos en la Argentina votos como el domingo pasado, cuando discutimos cajas electorales, cuando discutimos municipios, cuando discutimos fútbol, no fútbol en el juego en sí, sino en su totalidad, en su estructura, discutimos el negocio de la seguridad. Tal cual. Y es un tema complejo. Por ejemplo, la cancha Racing. La cancha Racing debe ser, para ver fútbol, tal vez una de las más interesantes y más bonitas de la Argentina. ¿Sabes cuántos pulmones tiene? Once. Once pulmones. O sea, once lugares donde... No hay público. No hay público en relación con... Que ha decidido el organismo de seguridad correspondiente a la provincia de Buenos Aires, sea cual sea. Los de la platea H, para que no se peleen con los de la platea J, que sean todos de Racing. Sí, es una cosa llamativa. Pero bueno, esas son las cuestiones que también tenemos que discutir. Porque si no, nos quedamos con algunas cuestiones que son muy... Hay alguien que quiere echar a la gente de las canchas. Y a mí cuando quieren echar a la gente de algún lado, no me gusta. Vos sabés que esa es una discusión, ese es un debate, porque el fútbol está televisado casi en su totalidad. ¿Alguna vez le escuchó a Carlos Bilardo, siendo ni el entrenador de ningún equipo, sino en carácter de gerente deportivo de torneos y competencias? Ni más ni menos, porque en algún momento los clubes le pagaban a la televisión con jugadores. Eso hay que decirlo. Porque si no, nos vamos a quedar con... Le vamos a engañar. Con información. Nos vamos a engañar a los televidentes. En los años 90, a principios de los 90, torneos y competencias recibían pases de jugadores. A ver, el Pepe Gurnos. El Pepe Gurnos, torneos y competencias. Lo dio a préstamo a los clubes que necesitaban un adelanto de televisión, una cosa llamativa, pero real. Te le estoy dando un nombre. ¿Cómo lo disfruté en el 96? Un jugador bárbaro. ¿Cómo lo disfruté? Con Márcico, de dos mellizos. Racing armó el año 1994 un equipo que le dio torneos y competencias. Y tenía que ver con el dinero que había pedido por adelantado Juan de Estefano, siendo presidente de la institución. Qué loco, ¿no? Y bueno, a ver, Argentino Juniors fue a jugar a Mendoza, siendo Carlos Bilardo el director deportivo de la empresa. Carlos, antes de... Digo, Bilardo dijo en aquellos días, no me quiero ir justamente a ese punto, que los argentinos no nos íbamos a tener que acostumbrar a ver el fútbol por televisión. Y es una decisión empresarial. Sí. Aún por televisión, una cancha vacía queda fea. No es solo el tema de la cancha. Es horrible. Te quería felicitarte a vos y a José Luis y a Claudio Fortuna por la señal fútbol. Lo disfruto enormemente cada vez que sale al aire y hacen un trabajo espléndido. Bueno, volvés más seguido, Gabriel. Y voy a ver si lo encuentro a José Luis. Gabriel Fernández, director periodístico de La Señal Medios.